Hola amigos, youtuberos, loquenderos, metaleros, otakus, si eres reggaetonero abandona el video inmediatamente o si no llamaré a los mujiwaras para que te den una paliza a 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 mod thunder files con un invitado goku hola goku hola amigos como están monkey y master me prometiste que me darías la ubicación de un restaurante con la mejor comida del mundo pero sólo conseguí este basurero que quieres que quieres que coma basura con caca de perro con miel para desayunar mal parido hijo de puta pero de qué hablas goku ya dejémonos de estupideces y vamos con el vídeo que tengo hambre voy a primero por freddy jackson y el otro subnormal que no me sé el nombre xd 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 entreteniendo al público mientras yo voy por el camino mejor dicho por el cielo xd 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 xdd bueno mientras goku está volando yo les diré un chiste habían tres hombres en el desierto y se encuentran con una lámpara mágica la frotan y sale el género y les dice les cumpliré sus deseos y se tiran por ese barranco entonces el primero agarra se lanza y pide mucho dinero el segundo agarra y se lanza y pide muchas mujeres el tercero agarra a correr y se tropieza y dice mierda y ustedes deben saber qué le paso al pobre tipo hola amigos ya llegué ahora los mataré al estilo cacarotero xd 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 d d d d d d d d Goku ¿Por qué no estás en el Super Saiyajin 3 y hace rato estabas en el Super Saiyajin 4? Bueno unos policías me agarraron y me dieron una multa por volar en barrios ilegalmente así que me volví Super Saiyajin 3 para no volar tan rápido. Y también para cuidar el calentamiento global de mi Super P2 Saiyajin CXDXD es verdad. Bueno salgan de mi enero. ¡Aaaah! Mejor me voy de aquí. Esperen siento varios ki malignos y al parecer muy poderosos mejor voy a ver el primer en la ciudad de los santos. Super Omega adelantamiento de tiempo Cacarotero XDXDXD. Ahora a correr como Sony Guau ya amaneció este Kamisama dejó la puerta de la habitación abierta del tiempo otra vez Este es el mono macaco de aliento que huele a los calcetines de Vegeta Me has mandado a volar puto mono subnormal Ya me has mandado a volar puto mono subnormal Ya me has mandado a volar puto mono subnormal Y me cago en tu padre peludo también No te burles de mi mamá cabrón Nada te vivo de mierda ni tampoco de mi padre Cállate Kamisame 40 teletransportes Juega donde se ha ido puto Saiyajin Mierda Oh ya Teniste Kamisame A por 50 Oh ya Jajajaja eso es un ataque no me has hecho ni madre xd xd Transportación Toma Kamisame ¿Sabes algo Goku eres un amigo? A por 60 Oh ya Guajajaja guajajaja me has hecho cosquillas Estoy cansado he usado demasiado ki mejor les pido ayuda a los youtuberos aty Jajajaja guajajaja le koskaan Ah estoy tan cansado que me estrello con los edificiooos Guajaja Ah estoy volando maa a la hostia para aterrizar aquí Miren que esté viendo este video denme un poco de su energía Por favor denme un poco de su energía Por favor denme un poco de su energía para derrotar a este monstruo por favor Denme en su de su energía Estoy listoooooooooo Ya estoy aquí ahora vas a morir monomagaco de miada Vas a morir monstruo insolente toma esto pero que tu quise esta elevando Ahora tengo la energía de varios youtuberos ahora vas a morir Kamee Kamee Kakinah Aula Lo he matado siiii Chicos no se separen de la pantalla que en el próximo episodio pelearé contra Godzilla Bueno pero antes de irme iré a comer algo HMMMMMMMMMMMM Oye Moncade Master ya verás ahora dame la ubicación verdadera Bien te la daré después que salgamos del estudio Bien amigos esto es todo por hoy no se pierdan el próximo episodio